El señor gobernador anunció también en la semana que se están llevando a cabo todas las investigaciones necesarias en el CAPSE. Se detectaron obras fantasma, como él mismo lo dijo, de más de 175 millones de pesos de obras que fueron pagadas pero que no fueron ejecutadas. Se están llevando a cabo otras investigaciones adicionales para algunos equipamientos. No quiero adelantar nada, pero es probable que encontremos algún modus operandi similar en otro sentido, en cuestión de equipamiento de algunas obras de infraestructura escolar. Pues bueno, desde luego se van a presentar las denuncias correspondientes en su momento y llegar hasta las últimas consecuencias en contra de la responsabilidad de todos los jurados. ¿De qué periodo son? No tengo yo el dato en este momento, además no lo podría proporcionar dado que son cuestiones que van a estar en investigación. Muchas gracias. Les agradezco mucho que vayan a la tarde.